Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Cáncer gástrico. Enfermedades del estómago y duodeno. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, Abril 2020. Contenido. Definición. Neoplasias del estómago. Epidemiología. La gran variabilidad geográfica en la incidencia del cáncer gástrico en todo el mundo indica que los factores ambientales influyen sobre la patogenia de la carcinogenia gástrica. Más datos a favor de esta idea se han obtenido mediante la observación de grupos que emigran de zonas de alto riesgo a otras de bajo riesgo, como por ejemplo los japoneses que emigran a Hawaii o Brasil, ya que adquieren el bajo riesgo de la zona a la que emigran, posiblemente porque adoptan la forma de vivir local y se exponen a distintos factores ambientales. El adenocarcinoma gástrico era el tumor maligno más frecuente en el mundo hasta mediados de los años 80 y sigue siendo extremadamente frecuente en hombres de algunas regiones del mundo, como la parte tropical de América del Sur, algunas regiones del Caribe y Europa del Este. Independientemente del sexo, sigue siendo uno de los tumores malignos más frecuente en China y Japón. Aunque el carcinoma gástrico era el tumor más frecuente en Estados Unidos en los años 30, su incidencia anual se ha ido reduciendo de forma constante. La incidencia anual actual es inferior a 10.000 casos nuevos. Sin embargo, a pesar de que la incidencia del adenocarcinoma gástrico localizado en el tercio distal del estómago ha disminuido, la incidencia de los adenocarcinomas gástricos proximales y de la unión gastroesofágica ha aumentado de forma lenta en Estados Unidos. Un dato que posiblemente refleja diferencias en los factores patogénicos. Es típico que los carcinomas gástricos aparezcan en pacientes de 50 a 70 años y es raro que lo hagan antes de los 30 años. La frecuencia es más alta en hombres que en mujeres, con una relación de 2 a 1. La supervivencia a los 5 años es inferior al 20%. Factores de riesgo Los factores de riesgo para el desarrollo de un carcinoma gástrico se pueden dividir en factores genéticos y ambientales, además de trastornos precursores. Por ejemplo, la infección por helicobacter pylori es significativamente más frecuente en pacientes con cáncer gástrico que en controles apareados. Los estudios epidemiológicos de poblaciones de alto riesgo han sugerido que los agentes genotóxicos, como los derivados N-nitroso, pueden influir en la carcinogenia gástrica. Los compuestos N-nitroso se pueden formar en el estómago humano mediante la nitrosación de los nitratos ingeridos, que son elementos frecuentes de la dieta. La anemia perniciosa u otras causas favorece el crecimiento de bacterias que pueden convertir los nitratos en nitritos. La nitrosamina N-metil-9, nitro-N-nitroso guanidina produce una elevada frecuencia de inducción de adenocarcinoma en el componente glandular del estómago de las ratas. Al mismo tiempo, la mayoría de los pacientes con gastritis atrófica no desarrollan un cáncer gástrico, lo que sugiere que ni la gastritis atrófica ni la acloridría aislada son responsables por sí mismas. Las úlceras gástricas benignas no parecen predisponer a los pacientes al cáncer gástrico. Sin embargo, los enfermos con un remanente gástrico tras una gastrectomía subtotal por procesos benignos tienen un riesgo relativo de desarrollar un cáncer a este nivel 1,5 a 3 veces superior a los 15 a 20 años de la intervención. Tabla 192-3. Trastornos que predisponen o se asocian al cáncer gástrico. Ambientales. Infección por helicobacter pylori. Dieta. Exceso de sal, alimentos salados y condimentados, nitratos nitritos, hidratos de carbono. Deficiencia de fruta fresca, verduras, vitaminas A y C, refrigeración. Baja clase socioeconómica, y el tabaquismo. Genéticos. Cáncer gástrico familiar, raro. Asociado al cáncer colorectal no polipósico hereditario, y el grupo sanguíneo a trastornos predisponentes. Gastritis crónica, sobre todo gastritis atrófica con o sin metaplasia intestinal. Anemia perniciosa, metaplasia intestinal, pólipos adenomatosos gástricos, mayor que 2 centímetros. Muñones de gastrectomía, displasia epitelial gástrica, enfermedad de Menetrier, gastropatía hipertrófica, y la úlcera péptica crónica. Biopatología. Los adenocarcinomas gástricos se pueden clasificar en dos tipos según la clasificación del auren. Intestinal y difuso. El tipo intestinal es por lo general distal dentro del estómago con ulceraciones, suele venir precedido por lesiones premalignas, y su incidencia en Estados Unidos está disminuyendo. Por el contrario, el tipo difuso corresponde a un engrosamiento difuso del estómago, sobre todo del cardias, y suele afectar a pacientes de menor edad. Esta forma se puede presentar como una linitis plástica, un estómago no distensible con ausencia de pliegues y estenosis de la luz por infiltración de la pared gástrica por el tumor. Los cánceres gástricos de tipo difuso suelen presentar células productoras de mucina. Otros trastornos pueden ser causa de linitis plástica, como los linfomas, la tuberculosis, la sífilis y la amiloidosis. El pronóstico suele ser peor para el tipo difuso. Las características histopatológicas fundamentales del cáncer gástrico incluyen el grado de diferenciación, la invasión de la pared gástrica, la afectación ganglionar y la existencia de células en anillo de sello o no dentro del tumor. Otras manifestaciones histológicas son una masa polipoidea, que resulta difícil de distinguir de un polipo benigno. El carcinoma gástrico precoz, un trastorno frecuente en Japón y que tiene un pronóstico relativamente favorable, es una lesión superficial que puede afectar o no a los ganglios. En este caso resulta muy útil el esquema de clasificación de Borman. 1. Polipoidea 2. Úlcera fungosa con bordes elevados y claramente delimitados 3. Úlcera con bordes infiltrantes y poco definidos 4. Lesión infiltrante, fundamentalmente intramural, mal delimitada. Helicobacter pylori La principal hipótesis para explicar cómo Helicobacter pylori predispone al desarrollo de un cáncer gástrico es la inducción de una respuesta inflamatoria, en la cual puede resultar esencial la interleucina 1B. Las infecciones crónicas por Helicobacter pylori también producen una gastritis crónica atrófica con la consiguiente acloridría, que facilita el crecimiento bacteriano que convierte los nitratos, compuestos de la dieta, en nitritos. Estos nitritos, combinados con factores genéticos, estimulan una proliferación celular anormal, con mutaciones genéticas y al final el desarrollo de un cáncer. En un modelo murino de carcinoma gástrico, la infección por Helicobacter pylori puede influir en el reclutamiento de las células madre de origen medular que estimulan la carcinogenia gástrica. Actualmente se pueden reproducir las características del adenocarcinoma gástrico en modelos animales, utilizando carcinógenos o por estrategias genéticas. Genética. Es evidente que los factores genéticos intervienen en el carcinoma gástrico. Por ejemplo, el grupo sanguíneo se asocia a una incidencia aumentada de cáncer gástrico, incluso en regiones no endémicas. Se ha descrito el triple de incidencia de este tumor en los familiares de primer grado de pacientes afectados. Por otra parte, se han descrito mutaciones hereditarias o de la línea germinal en los genes para ecaderina y alfacatenina, aunque son poco frecuentes, en el cáncer gástrico difuso hereditario, que se diagnostica en pacientes jóvenes. Además, en el síndrome de Lehenge, los pacientes presentan tumores extracólicos asociados, incluido cáncer gástrico. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar son más propensos a desarrollar adenocarcinoma gástrico distal, antral. Parece que varios mecanismos genéticos participan en el cáncer gástrico. Activación de oncogenes, inactivación de genes supresores de tumores e inestabilidad de microsatélites del ADN. Por ejemplo, en los cánceres gástricos se ha descrito la pérdida de heterocigosidad del gen de la poliposis adenomatosa familiar. El producto del gen supresor de tumores P53 regula el ciclo celular en el paso de la fase G1-S y posiblemente interviene también en la reparación del ADN y la apoptosis, muerte celular programada. El gen P53 está mutado no sólo en el cáncer gástrico, sino también en lesiones precancerosas gástricas, un dato que sugiere que la mutación de este gen es un acontecimiento precoz en la carcinogenia gástrica. Las alteraciones de microsatélites del ADN o la inestabilidad de las repeticiones de dinucleótidos son frecuentes en los carcinomas gástricos esporádicos. Las mutaciones de los genes se pueden acumular como consecuencia de la inestabilidad de microsatélites del ADN. Manifestaciones clínicas Neoplasias del estómago Signos y síntomas En las fases precoces, el carcinoma gástrico puede ser asintomático o producir síntomas inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico precoz. Los síntomas más tardíos incluyen aerofagia, disfagia, dolor epigástrico o saciedad precoz. La saciedad precoz y los vómitos pueden indicar una obstrucción parcial de la salida gástrica, aunque la dismotilidad del estómago puede contribuir a los vómitos en casos en los que no hay obstrucción. El dolor epigástrico, que se parece al de la ulcera péctica, aparece en una cuarta parte de los pacientes, pero en la mayor parte de los pacientes con tumores, este dolor no se alivia con alimentos o antiácidos. El dolor que se irradia hacia la espalda puede indicar penetración por parte del tumor hacia el páncreas. Cuando los carcinomas gástricos se asocian a disfagia, este síntoma indica un tumor más proximal en la unión gastroesofágica o el fondo. Hemorragia Los signos de cáncer gástrico incluyen hemorragia, que puede producir anemia por deficiencia de hierro y los correspondientes síntomas de debilidad, malestar o fatiga, además de, en raras ocasiones, consecuencias cardiovasculares o cerebrovasculares de mayor gravedad. La perforación de un cáncer gástrico es menos frecuente. Las metástasis hepáticas por un tumor gástrico pueden producir dolor del cuadrante superior derecho, ictericia, fiebre o varios de ellos. Las metástasis pulmonares pueden ser origen de tos, hipo o hemóptisis. La carcinomatosis peritoneal puede causar una ascitis maligna que no responde a los diuréticos. El cáncer gástrico también puede causar metástasis óseas. Exploración física En los estadios más precoces del cáncer gástrico, la exploración física puede ser poco llamativa. En fases posteriores, el paciente desarrolla caquexia y se puede palpar una masa en epigastrio. Si el tumor ocasiona metástasis hepáticas, puede encontrarse ictericia y ascitis. La infiltración de la vena porta o esplénica y la trombosis pueden ser causa de una esplenomegalia. La afectación ganglionar en la región supraclavicular izquierda se denomina ganglio de Virchow, mientras que la afectación ganglionar periumbilical se conoce como nódulos de la hermana María José. La prueba de sangre oculta en heces puede ser positiva. Las metástasis ováricas se llaman tumor de Krukenberg. Los síndromes paraneoplásicos pueden preceder o aparecer al mismo tiempo que el cáncer gástrico. Como ejemplos tenemos el síndrome de Trousseau, que es una tromboflevitis superficial migratoria de repetición que indica una situación de hipercoagulabilidad. La acantosis nigricans, que aparece como lesiones cutáneas elevadas y pigmentadas en las superficies exoras, cuello, axilas, región inguinal y membranas mucosas. La neuromiopatía con afectación sensitiva y motora, y síndromes del sistema nervioso central con alteraciones del estado mental y ataxia. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio pueden mostrar anemia por deficiencia de hierro. Se ha descrito una anemia hemolítica microangiopática. Las alteraciones de las pruebas hepáticas suelen indicar metástasis. La hipoalbuminemia es un marcador de mala nutrición. La enteropatía perdedora de proteínas es rara, pero se puede encontrar en la enfermedad de Menetrier, otro trastorno predisponente. Los resultados de las pruebas serológicas, como el CAOKA 72-4, también pueden estar alterados. Aunque no se recomienda realizar estas pruebas para el diagnóstico inicial, pueden ser útiles para monitorizar la enfermedad tras la resección quirúrgica. Diagnóstico. La precisión diagnóstica de la endoscopia alta con biopsia y estudio citológico se aproxima al 95-99% para ambos tipos de cáncer gástrico. Los tumores pueden originarse como una pequeña úlcera en la mucosa, un pólipo o una masa. En algunos pacientes, las úlceras gástricas se identifican por vez primera en un tránsito balitado digestivo alto. Se debe plantear que la úlcera es benigna cuando su base es lisa y regular, mientras que las úlceras malignas suelen tener una masa circundante, pliegues irregulares y una base irregular. Aunque estos datos radiológicos, entre otros, se han utilizado históricamente para determinar si se trataba de una úlcera benigna o maligna, la endoscopia digestiva alta con biopsia y citología son ahora obligadas siempre que se identifique una úlcera en las pruebas de imagen, aunque parezca benigna. Tabla 192-4. Estadificación TNM del cáncer gástrico. Tumor primario, T. TX. No puede evaluarse el tumor primario. T0. Sin evidencia de tumor primario. TIS. Carcinoma in situ. Tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia. T1. Tumor que invade la lámina propia, la muscular de la mucosa o la submucosa T1A. Tumor que invade la lámina propia o la muscular de la mucosa T1B. Tumor que invade la submucosa T2. Tumor que invade la muscular propia T3. Tumor que sobrepasa el tejido conjuntivo subseroso sin invasión del peritoneo visceral o de estructuras adyacentes. T4. Tumor que invade la serosa, peritoneo visceral, o estructuras adyacentes T4A. Tumor que invade la serosa, peritoneo visceral, T4B. Tumor que invade estructuras adyacentes. Ganglios linfáticos regionales, N. NX. No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales. N0. Sin metástasis en ganglios linfáticos regionales. N1. Metástasis en 1 a 2 ganglios linfáticos regionales. N2. Metástasis en 3 a 6 ganglios linfáticos regionales. N3. Metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. N3A. Metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. N3B. Metástasis en 16 o más ganglios linfáticos regionales. Metascasis a distancia, M. M0. Sin metascasis a distancia, M1. Metascasis a distancia. Figura 192-2. Masa gástrica. Ecografía endoscópica que muestra una gran masa gástrica con compresión del hígado y la pared de la vesícula biliar, A, I, en una proyección distinta, del lóbulo izquierdo del hígado, B. Ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica resulta muy útil a la hora de diagnosticar y estadificar el cáncer de estómago. La extensión del tumor, incluida la infiltración de la pared gástrica y la afectación ganglionar local, pueden valorarse con esta técnica, que aporta información complementaria a la de la tomografía computarizada. La ecografía endoscópica permite guiar las biopsias por aspiración de los ganglios para confirmar la malignidad, si existe. La tomografía computarizada torácica y abdominopélvica permiten valorar la afectación de las adenopatías y los órganos extragástricos, sobre todo pulmones e hígado. En algunos centros para la estadificación del carcinoma gástrico se realizan gamografías óseas dada la tendencia de este tumor a producir metástasis óseas. Tratamiento. Neoplasias del estómago. Tratamiento quirúrgico. La única opción de conseguir la curación en el cáncer gástrico es la resección quirúrgica, que se puede realizar en un 25 al 30% de los enfermos. Si el tumor está limitado al estómago distal, se debería realizar una gastrectomía subtotal con resección de los ganglios portales y de la cabeza pancreática. Por el contrario, en los tumores del estómago proximal se debería realizar una gastrectomía total para conseguir un margen adecuado y extirpar los ganglios. Por lo general, esta intervención también incluye una pancreatectomía distal con esplenectomía. Esta técnica se asocia a una mayor morbimortalidad. La realización añadida de la disección ganglionar paraórtica no mejora la supervivencia. Incluso en los casos en los que no es posible un procedimiento curativo debido a metástasis, la resección gástrica limitada es necesaria para las hemorragias u obstrucciones graves. Si se produce una recidiva del cáncer en el resto del estómago, la resección limitada puede ser necesaria como tratamiento paliativo. La mayor parte de las recidivas en estos dos tipos de cáncer gástrico afectan a la zona local o regional del tumor original. Tratamiento médico. El cáncer gástrico es uno de los pocos tumores malignos digestivos que responden algo a la quimioterapia. En los pacientes con cáncer gástrico sometidos a gastrectomía y disección de ganglios linfáticos extendida con intención curativa, S-1, una fluoropirimidina oral, 80 mg al día durante 4 semanas, seguida de 2 semanas de descanso, repetida en ciclos de 6 semanas durante un año, comenzando dentro de las 6 semanas siguientes a la cirugía, mejora significativamente la supervivencia a los 3 años del 70 al 80%. La quimioterapia con combinación de epirubicina, cisplatino y fluorouracilo, administrada antes y después de la cirugía, aumenta de forma significativa la supervivencia a los 5 años del 23 al 36% en pacientes con carcinomas gastroesofágicos resecables. La combinación de quimioterapia, fluorouracilo más leucoborina, con radioterapia mejora la mediana de supervivencia de 27 a 36 meses frente a la cirugía sola en pacientes con adenocarcinomas gástricos o de la unión gastroesofágica. Con un período medio de seguimiento superior a 10 años, la supervivencia global y la supervivencia libre de recidiva demuestran que la quimioradioterapia postoperatoria tiene unos efectos beneficiosos marcados y mantenidos. Quimioterapia La quimioterapia con un solo fármaco, que consigue respuestas parciales en el 20 al 30% de los pacientes, se reserva para los pacientes con mal estado funcional. Los regímenes combinados que pueden conseguir una respuesta parcial del 35 al 50% incluyen ECF, que es el más popular en Europa, epirubicina, 50 mg m2 el día 1. Cisplatino, 60 mg m2 el día 1. 5, fluorouracilo, 200 mg por m2 por día en infusión continua, a través de un dispositivo de acceso venoso central, administrado durante el tratamiento, repetido cada 21 días, por un máximo de 8 ciclos. CF, infusión de 5, fluorouracilo, 1000 mg por m2 por día durante 4 días. Cisplatino, 75 a 100 mg m2 el día 1 cada 4 semanas, o TCF, 12 taxel, 75 mg m2 el día 1. Cisplatino, 75 mg m2 el día 1, y 5, fluorouracilo, 750 mg por m2 por día durante 5 días cada 3 semanas, o capecitabina más cisplatino. En un ensayo clínico aleatorizado de quimioterapia triple para cáncer esofágico avanzado, se observó que la capecitabina oral es al menos igual de eficaz que la infusión de fluorouracilo y que el oxaliplatino, que no precisa hidratación, es al menos tan eficaz como el cisplatino, que requiere hidratación, en relación con la supervivencia global. Se ha comprobado que el bebacizumab, un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento endotelial vascular ha administrado en infusión intravenosa en dosis de 7,5 mg por kg cada 3 semanas, incrementa la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta global cuando se administra junto con capecitabina cisplatino como tratamiento de primera línea para el cáncer gástrico avanzado. La administración intravenosa de ramucirumab, un antagonista del receptor de factor de crecimiento endotelial vascular, en dosis de 8 mg por kg cada 2 semanas, puede aumentar la supervivencia media de 3,8 a 5,2 meses en el cáncer gástrico avanzado. El trastuzumab, 8 mg por kg por vía intravenosa, en una dosis, seguidos de 6 mg, por kg cada 3 semanas, puede mejorar la supervivencia de los cánceres gástricos, o de la unión gastroesofágica avanzados, EO2 positivos, desde 11,1 a 13,8 meses. La radioterapia aislada no es eficaz y en general se utiliza con fines paliativos en presencia de hemorragia, obstrucción o dolor. La terapia génica o de base inmunitaria solo se está investigando de momento en modelos animales. Métodos generales. El tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico debe prestar mucha atención a la nutrición, alimentación enteral y reyunal o nutrición parenteral total, con corrección de las alteraciones metabólicas que se deban a vómitos o diarrea y tratamiento de las infecciones secundarias a aspiración o peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento de erradicación de helicobacter pylori reduce el riesgo de carcinoma gástrico metacrónico aproximadamente 2 tercios. Para mantener la permeabilidad de la luz, se puede realizar un tratamiento endoscópico con láser o colocar una prótesis como opción paliativa. Pronóstico. Un tercio de los pacientes que se someten a una resección quirúrgica curativa están vivos a los 5 años. En conjunto, la supervivencia a los 5 años en enfermos con carcinoma gástrico es inferior al 10%. Los factores pronósticos incluyen localización anatómica y afectación ganglionar. Los tumores gástricos distales sin afectación ganglionar tienen mejor pronóstico que los proximales independientemente de la afectación ganglionar. Otros factores pronósticos incluyen la penetración en profundidad y la aneuploidía del ADN tumoral. Las lesiones de tipo linitis plástica e infiltrantes tienen un pronóstico mucho peor que los pólipos y las masas exofíticas. En el subgrupo de pacientes, sobre todo de origen japonés, con tumores gástricos precoces que se limitan a la mucosa y submucosa, la resección quirúrgica puede resultar curativa y mejora definitivamente la supervivencia a los 5 años por encima del 50%. En realidad, cuando se encuentra un carcinoma gástrico precoz limitado a la mucosa, como alternativa se puede plantear una resección mucosa endoscópica. Linfoma gástrico. Neoplasias del estómago. Epidemiología. Los linfomas gástricos suponen el 5% de todos los tumores gástricos malignos y su incidencia está aumentando. La mayor parte son linfomas noodquiniano y el estómago es la localización extraganglionar más frecuente de los linfomas noodquiniano. Los enfermos con linfoma gástrico suelen ser más jóvenes que los que sufren adenocarcinomas, pero siguen siendo más frecuentes en hombres. Manifestaciones clínicas. Los pacientes suelen consultar por signos o síntomas parecidos a los que se encuentran en los adenocarcinomas gástricos. El linfoma gástrico puede ser un tumor primario o secundario a un linfoma diseminado. Los linfomas B gástricos son, en general, de células grandes y alto grado. Las variantes de bajo grado se describen sobre todo en relación con la gastritis crónica y se denominan linfomas originados en el tejido linfoide asociado a las mucosas. Las lesiones de tipo tejido linfoide asociado a las mucosas se asocian mucho a la infección por helicobacter pylori. Diagnóstico. Radiológicamente, los linfomas gástricos aparecen como úlceros o masas exofíticas. La aparición de un linfoma que infiltra de forma difusa debe sugerir más un linfoma secundario. Por tanto, en los tránsitos varitados digestivos proximales se reconocen múltiples nódulos o úlceras en los linfomas gástricos primarios y un aspecto típico de linitis plástica en los secundarios. Al igual que sucede en el adenocarcinoma gástrico, se necesita siempre una endoscopia alta para obtener una biopsia y un estudio citológico para establecer el diagnóstico, con una precisión próxima al 90%. Además de la valoración histopatológica convencional, las tinciones con marcadores linfocíticos de tipo inmunoperoxidasa son útiles para el diagnóstico. Lo mismo que ocurre en el adenocarcinoma gástrico, la correcta estadificación del linfoma implica una ecografía endoscópica, una tomografía computarizada torácica y abdominopélvica y la biopsia de médula ósea en caso necesario. Tratamiento. El tratamiento del linfoma difuso de células B grandes gástrico se realiza mejor mediante quimioterapia combinada asociada o no a radioterapia. Para las lesiones de tipo tejido linfoide asociado a las mucosas, hay que intentar erradicar la infección por helicobacter pylori, con antibióticos, pero los enfermos con lesiones refractarias confinadas al estómago en ocasiones se pueden curar con la radioquimioterapia. Otros tumores malignos del estómago. Los leiomiosarcomas, que suponen aproximadamente el 1% de todos los cánceres gástricos, se suelen producir como una masa intramural con ulceración central. Los síntomas incluyen hemorragia con una masa palpable. Estos tumores son relativamente indolentes y la resección quirúrgica consigue una supervivencia a los 5 años de un 50%. Pueden ocasionar metástasis ganglionares y hepáticas. Otros sarcomas gástricos incluyen liposarcomas, fibrosarcomas, miosarcomas y neurosarcomas. La mayoría de los tumores del estroma gastrointestinal se han asociado a mutaciones activadoras del gen Zekit. Un subgrupo de estos tumores se asocian a mutaciones en el gen del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Las mutaciones de Zekit se describen también en la leucemia mieloide aguda y crónica, y aproximadamente el 50% de los tumores del estroma gastrointestinal responden a imatinib mesilato, que debe seguir administrándose durante 3 años como mínimo. Si imatinib no proporciona resultados satisfactorios, su nitinib puede incrementar la supervivencia. Si fallan ambos, se puede probar con regodafenib, un inhibidor multicinasa. Los tumores carcinoides pueden debutar en el estómago y se curan resecándolos si no se han extendido todavía al hígado. Otros tumores primarios también pueden diseminarse al estómago. Además de los linfomas, otros tumores pueden afectar al estómago, entre ellos los carcinomas primarios de pulmón y mama, además de los melanomas. Leyomiomas y tumores benignos. Los leyomiomas, que son tumores benignos de origen muscular, afectan por igual a hombres y mujeres y se localizan por lo general en el tercio medio y distal del estómago. Los leyomiomas pueden crecer hacia la luz con ulceración secundaria y hemorragia. Otra posibilidad es que expandan la serosa con compresión extrínseca. La endoscopia puede mostrar una masa revestida por mucosa o en la que la mucosa está ulcerada. En los estudios radiológicos digestivos altos, los leyomiomas suelen ser lisos con un defecto de relleno intramural asociados o no a ulceración central. Sin embargo, puede ser difícil distinguir los leyomiomas de sus equivalentes malignos con la endoscopia o la radiología y es obligado realizar un estudio histológico. Los leyomiomas sintomáticos se deben resecar, pero los que no tienen síntomas no necesitan tratamiento. Otros tumores gástricos benignos incluyen lipomas, neurofibromas, linfangiomas, ganglioneuromas y amartomas, estos últimos asociados al síndrome de Pech-Hegers o la poliposis juvenil, cuando está limitado al estómago. Adenomas. Los adenomas gástricos y los pólipos hiperplásicos son infrecuentes, pero se pueden encontrar en pacientes de mediana edad o ancianos. Los pólipos pueden ser síciles o pediculados. Aunque los pólipos adenomatosos gástricos aislados suelen ser asintomáticos, algunos enfermos desarrollan dispepsia, náuseas o hemorragia. Los adenomas gástricos y los pólipos hiperplásicos son lisos y regulares en el tránsito digestivo alto, pero el diagnóstico se debe confirmar con una endoscopia alta y biopsia. Los pólipos pediculados mayores de 2 centímetros o con síntomas asociados se deben resecar mediante endoscopia con polipectomía con asa y bisturí eléctrico, mientras que los pólipos síciles de gran tamaño adenomatosos pueden obligar a realizar una resección segmentaria de tipo quirúrgico. Si los pólipos evolucionan hacia un estado intermedio de displasia grave o degeneran en un cáncer, el tratamiento será el mismo que para el adenocarcinoma gástrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!